Música Ya saben de que va a pelear contra Morde Morde, la E de Morde es hacia adelante Es una sola linea, igual que la Q Todas las habilidades de Morde se pueden esquivar Si te mueves hacia los lados Escucharon el testimonio de Miguel por cierto El mismo lo dijo Se nos cayó el pan a Miguel Se nos, se me cayó un ídolo Era broma, estoy bromeando, estoy bromeando Ustedes pueden ver Cualquier stream que quieran Pero sin que yo me dé cuenta No mentira, es broma, es broma de verdad Estaba bromeando Estaba bromeando porque ya saben que Bromeando la vida es Cuidado Ay, perdí un niño Ok, ya ha de tener la EX Ya subí a nivel 2 Ok Le salta como una piraña Oh my gosh Ese tipo no es malo, eh Cuidado ahí Este tipo lo hizo perfecto No lo pude haber hecho mejor Ah, estás agresivo Infeliz Así te gusta Infeliz, ¿verdad? Te gusta jugar con fuego Pelearme ahí Haciéndote el El pro Te van a dar a hacerte el pro Con Diosito Me falta un minion Para subir el nivel Tengo la línea freeze Ay, no puedo agarrar ese minion Está muy allá Minions, trolls Creo que le puedo llegar a matar Él no tiene flash Él acaba de usar la W Acabo de usar la W La W tiene mucho enfriamiento Cuando yo me le salte Va a querer usar la E Como lo hizo hace rato Y tengo que moverme hacia un ladito Este flash hace esto Julio Olievo Bienvenido Muchas gracias Sofi Por reaccionar Me aprecio muchísimo No está farmeando Este hombre no quiere farmear Uf, espérense Quédate No podemos pelear Tiene mejor posición Se va a morir Oh, qué chaval Se va a morir ¿Va a frasar? No, no, va a frasar Ok, nice Ok Les estoy ganando en minions Tengo toda esta oleada A mi favor Así que pues nada Farmeamos Intentamos no perder minions Que los minions dan oro Ok Damos básico autoataque Y lo matamos Muy bien Estaba esperando Como él no tenía flash Yo sabía que él no iba a poder moverse De ninguna habilidad mía Pero si él me tiraba la Q Si me mataba Pero yo estaba Yo lo tenía en cuenta E iba a flashar Si es que él hacía eso O sea, si él me lanzaba la Q Iba a flasharse un ladito Él no puede hacer la jugada De Q flash Porque pues no tiene el flash El flash tiene 5 minutos De enfriamiento Y es importante Que cuando el enemigo lo usa Totimen y esas cositas Hola Ricardo Bienvenido Hola Juan José Leo Chewawoski Bienvenido Chewawoski María Mónica Bienvenida María Mónica Vamos a intentar sacar ¿Saben qué me voy a sacar Rearruinado en esa partida? En esa partida Me voy a sacar Rearruinado El Rearruinado en esa partida O si no, no lo mato No lo mato Recuerden que Mordekaiser Al inicio puede parecer débil Ni tan débil Pero una vez que consigue el Relay O consigue el El Iandri Que son estos ítems de acá Eso de aquí O eso de acá El campeón se vuelve muy fuerte Solo con la pasiva Te puede matar Dice Está cayendo ceniza en Guayaquil Sí Está cayendo ceniza Puro mondongo Viejo Puro mondongo Yo ya compartí Ay, me puente Muchas gracias por compartir Man Uy, intenté esquivar ese por un lado Pero Este muchacho Está re agresivo Puedo flasher, eh ¡No! ¡No! Hacerle el autoataque No, no puede ser Por favor No No No, troleé Hola Mitch Troleé Perdóname Pido perdón El mejor flash del mundo Acabo de De trolear el video Ya no hay video muchachos Ya no hay video F Con su permiso voy a decir aquí No, yo sé que quieren decirlo Yo sé, ¿saben qué? Les doy permiso más encima Porque sé que Que ustedes están callados Porque Nada Pueden decirlo Les doy un minuto Para que puedan decir Sus ahí Sus Top difference Pueden decirlo No me va a molestar Pero solo hace un minuto Tóxicos Asquerosos Grité No Cuando cancelaste el básico Yo también grité No me va a molestar No me va a molestar Capita moment Capita moment No dice Muy bien Ok Le estamos sacando a farneo Tengo la ultimate Ese cerdo me va a voltear Cuando él me multea Yo también tengo que voltear Top difference, capísima ¡Pero Miguel! ¡No me fedes la línea, Miguel! El pan a Miguel ahí El pan a Miguel, me gusta cuando grito ¡Uf, Alexia! ¡Cuidado ahí! El mero masoquismo, por favor Mordekaiser, por favor, puedes farmear Viejo Te juro, por Dios, que no te va a costar nada No quiere farmear así, de lejito Le saca un nivel Él ya tiene el flash, él ya tiene el flash Así que me podría hacer alguna jugada Y yo tengo que contar con ello Uy, si por alguna razón se acerca Le podría llegar a hacer un montón de daño ahora mismo ¡Estoy listo! ¡Hola, bello! ¿Qué tal? Kappa moment Marcelo, muchísimas gracias por las estrellas Lo aprecio muchísimo Ese tipo está loco Por un momento pensé que me mataba Es que vamos por un ladito Ya saben, las habilidades de Mordekaiser Son una sola línea Adiós, popó Nos vemos Tengo miedo Tengo miedo ¡Por Dios! ¡Esa porquería da asco! ¡Hola, Julio César! ¡Mamá, muchas gracias por las 100 estrellitas! El día de hoy se va a alcanzar a comer, muchachos Vamos a pinguear de todos al Tarik ¡Mañana cumple el año! ¿De verdad? ¡Un año! ¿Cómo te sientes? Dime que te sientes genial Infeliz Quiere que me acerque Vas a tener que avanzar la oleada ¡Me da igual! ¡Hola, Fernando Parada! Muchas gracias por haber compartido el directo ¡Uf! Ok, el Usain es bueno Ojo ahí El Clins que se trajo Se va a morir Lo van a matar Él cree que me puede matar ahora Si se acerca acá Lo mato, lo morde No puede ser posible Lo mato Si flashea Ok, perfecto ¿Vieron cómo esquivé la E? Soy Nostradamus Master Reflejos El Rearby no Te va a servir mucho Contra Mordes Si vas Jax Porque te curas vida Y esas cositas Creo que vi al Grave por acá arriba Me voy a ir Se están flameando Por Dios Dice Loco, yo me estaba casteando la E Quiere cargar de golpe solo ¡Nandato! ¡Pero Pana Miguel! ¿Qué pasó allá abajo? No alcancé ni siquiera a ver Aún no tiene el Flash El Morde Ah, bueno No pasa nada Hola Evelyn ¿Cómo estás Evelyn? Vamos a ver No se olviden reaccionar muchachos Es importante Bueno, es importante para mí Gracias por las reacciones O si no, mañana se ven a las 5 Dios mío El flameo Por favor Esta gente No para de flamearse Es posible que la perdamos Y siguen flameándose Dios Partida media feita ¿Eh? Sacaron el medio Y sacaron la bot ¿Cómo conseguimos Para salir de platino? Ah Asduo Juega campeones Que estén fuertes Juega carries Intenta carrear No flamees Ten paciencia Lo más básico League of Flamers Hasta el pana Miguel Está flameando Él es el cabecilla del flameo En esa partida Y yo aquí Contra un Morde Que ni siquiera quiere acercarse Si te sacas rey arruinado No te sacas Tiamat Porque es contraproducente Porque la Tiamat puchea Y no te curas Así que Cuando sacas rey arruinado Es porque quieres curarte Así que no sacas Tiamat Si sacas Tiamat Y rey arruinado Al mismo tiempo Vas a trolear Muy feo Ok Está fedeado el medio Base 6-0 El support también está fedeado Y el AD carry también Ok En breve me voy a empezar a mover O creo que ahora Me debería mover Voy a intentar ver Qué onda No alcanzo a sacar Ninguna plaga Ese tipo está esperando Que lo carren Está jugando a carrenme Por favor Esquivo eso Solo un descuido Un descuido le cuesta Su kill A ver si alcanza A sacar una plaga No voy a alcanzar A sacar una plaga Por favor No 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 Ay no ¿Qué hice? Bueno El flash fue Honorable Para que digan No flash Y se confíen Pobre orden He falló Todo Hasta el flash He falló El siguiente Hola Cayo, ¿por qué inicié? Hace poco inicié ¿Qué tal maestro J? J es de los campeones más fuertes de LoL Aunque la gente lo ve como un campeón no honorable Es como usar Rugal básicamente Eso lo ve la gente, no yo Pobrecito Di un pasito para el lado, luego otro pasito para el lado, ¿sabes? Y así Maravillosa jugada, el pana Miguel Uy, buena, ¿eh? Tenemos que estar con el pana Miguel Esquiva Esquiva Oh my gosh Se llevaron a alguien Al motel Cúrame, Miguel Cúrame, Miguel Ah, somos unos cerdos asquerosos Doy asco Estoy carriendo esta partida con el pana Miguel Tengo que ir por la racha de ese cerdo A mil de oro Soy un cerdo Soy un cerdo Doy asco Vamos, se puede Oh my gosh Hola Lisset Hey, la jugada salió bien Si compro Yasuo Viene como la maestría Si tengo la vida Uy, bro Incluso si eres main Yasuo Estás destinado a trolear Una que otra partida La canción se llama Buttercup Algo así se llamaba No sé si lo dije bien Ya saben que Escuela pública Y eso De hecho podemos hasta desviar El Miguel todavía no tiene la R El Lisset está por aquí No tiene CC más que el de morde Para llevarme al otro lado Y cancelar eso Pero yo puedo salirme con la Con el fajín Ok, blue, blue, blue Yo quiero blue Me da mucho enfriamiento eso Vamos mamados Vamos mamados Van a perder esta partida ellos Imagínate Mi equipo ya no se está flameando Ya le di su Su finalín Para evitar el chigido Ok Esquivamos eso Quiero tu kill Ay, mil de oro Man, me hiciste millonario Asesinato triple De nuevo Se rindieron Música Turricos Cuarto Tres 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 Gracias.